Es el turno de recibir ahora con un fuertísimo aplauso a nuestra amiga también, Estefanía Laila Moreno. Bienvenida a esta bailarina. Fuerte el aplauso. Sonriendo pa' la calle, porque todos pueden ver los ojos alito que te salen. Y de lejos cuando pasas, por levantarte el cabello, y de lo oro que te viste, por la mano hacia tu cuello. Y de cielo de la luna, que tú quieras enviarlo, détele a pa' quererte, y de lo que te viste, por la mano hacia tu cuello. Te sento mirar, te mirar, clava una bala en el pecho. Te sento mirar, te mirar clava una bala en el pecho. Te sento mirar, te mirar clava una bala en el pecho. Te sento mirar, te sento mirar, me da río cuando sale. Te sento mirar, teάme un roce. Te sento mirar, te sento mirar, me da río cuando sale. . Para la calle, nunca todo ocurre en ver. La olla de tu que te sale. Tan bonita que me gusta, como el caer en el camino. Tan fría que una nieve, cuando caes desde la tierra. No me sale por la vuelta, pienso que no vuelo nunca. Me siento algo fuerte, siento que se me cumpla. Me siento un mirad, tu mirad, traba una bala en el pecho. Me siento un mirad, tu mirad, traba una bala en el pecho. Me siento un mirad, tu mirad, traba una bala en el pecho. Me siento un mirad, tu mirad, traba una bala en el pecho. Me siento un mirad, tu mirad, traba una bala en el pecho. Me siento un mirad, tu mirad, traba una bala en el pecho. Me siento un mirad, tu mirad, traba una bala en el pecho. Me da miedo cuando salen, sin ritmo para la calle Aunque todos pueden ver, a suerte que te salen Me da miedo cuando salen, sin ritmo para la calle Aunque todos pueden ver, a suerte que te salen ¡Gracias!